Hola que tal mi gente linda del canal de youtube de Tecpan Chapin acá les traemos otro nuevo vídeo como sabemos muy bien en estas fechas acá en Tecpan Guatemala en estas fechas empezamos a tapiscar espero que ustedes nos acompañen con este vídeo búscanos en youtube como tecpan chapin en tiktok como tecpan chapin instagram como tecpan chapin igual en facebook espero que ustedes le dan like a nuestro vídeo comparten nuestro vídeo acompáñenos amigos como sabemos acá venimos a tapiscar el primer día de tapiscar acá en el municipio de tecpan guatemala y vamos a estar empezando a tapiscar de like a nuestro vídeo la unidad tapiscando le vamos a estar preguntando a algunos de nuestros trabajadores usted cómo se siente de estar tapiscando en esta forma porque acá en guatemala sabemos que es tierra de la agricultura cómo se siente usted en esta oportunidad bueno yo apenas regresando de otro lugar pasando en este lugar otra vez en mi país pues se siente bien muy raro trabajando primer día tapiscando y hay que echarle ganas siempre también y se siente bien cansado siempre y hay que echarle más ganas y usted aguanta todavía unos dos tres días de tapiscar o si siempre siempre uno cuando llega primero siempre se va acostumbrando acostumbrando siempre seguir adelante todos los días siempre con la fuerza chapín verdad 100% bueno y qué le dice usted a la gente de tecpan chapín del canal de youtube en esta oportunidad que van a ver este vídeo es que echen gana todo siempre el trabajo siempre cuesta pero hay que echarle ganas y que le den a que le den like y todo gracias aquí estamos observando como sabemos acá en tecpan guatemala es tierra agricultura señores acá estamos en la tierra de las cosechas de todos señores acá como ellos están tapiscando en esta oportunidad ya casi va a ser la mitad del costal señores acá podemos observar en dos meses vamos a estar cosechando lo que son las habas señores vamos a estar cosechando entre dos meses puro fuerza chapín estamos acá trabajando no sólo los hombres sino que las mujeres también podemos ver que estamos trabajando a señores como los hombres arreglan su carga en esta oportunidad amigos podemos observar en este momento por el cansancio que tenemos ya estamos empezando a refaccionar espero que ustedes denle más laica en nuestro vídeo para que podemos grabar más de los vídeos empezamos a refaccionar como podemos observar acá ya tapiscamos por un momento podemos observar la cosecha de tecpan guatemala son así espero que ustedes también comparten nuestro vídeo la cosecha de tecpan guatemala es lo que estamos viendo en esta oportunidad así que podemos observar en esta oportunidad como nosotros tapiscamos acá desde el municipio de tecpan guatemala vaya amigos acabamos de nuevo a tapiscar otro momento ya terminamos de refaccionar acompáñenos a tapiscar vamos a estar yendo de camino a tapiscar denle like a nuestro vídeo amigos de tecpan guatemala vamos a estar empezando a tapiscar como les comentaba aquí no sólo los hombres pueden trabajar así es como trabajamos las mujeres acá en el municipio de tecpan guatemala como bien sabemos empezamos este trabajo así ya tapiscamos en este momento de esta forma están quedando porque ya no tienen mazorca ahí estamos trabajando en esta oportunidad así de duro trabajamos los guatemaltecos los chapines trabajamos de esta forma tapiscamos en estas fechas así es como ellos preparan su carga en esta oportunidad ya vamos rumbo para la casa podemos observar a unos de ellos en esta oportunidad traiendo su carga podemos observar amigos como ellos vienen con su carga así trabajan los guatemaltecos acá en el municipio de tecpan guatemala esa es la forma que ellos bajan su carga ahí estamos con la carga podemos observar como otro de ellos entra con su carga esta es su fuerza chapín así es como ellos hacen la forma de bajar su carga desde acá en la cima podemos ver toda la subida que ellos realizan para traer su carga desde allá nosotros podemos observar la carga que ellos realizan esto es la subida que ellos realizan allí vienen podemos observar en esta oportunidad y 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 ¡Suscríbete al canal!